¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es un vídeo en el que vais a ver que todo lo que digo es mentira. ¡Sí, señor! Es mentira. Simplemente quiero dar a entender que los juegos o los vídeos que podéis ver en YouTube o en cualquier medio, pues se pueden adornar de una forma distinta, tanto positivo como negativamente. Y también neutral, por supuesto. Así que vamos a tirarle muchas flores a este juego. Imaginaos que este fuera mi primer vídeo, la acogida que tendría, que igual sería mayor. Así que vamos a ello. ¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es Tennis World Tour. Acaba de salir este pedazo de juego y lo vamos a probar un poco. Yo ya lo he estado probando. No tiene juego en línea, no tiene online, pero no pasa nada porque los desarrolladores han dicho que pronto estará, que no nos preocupemos porque lo están mejorando ahí a tope para que todo vaya estupendamente y, bueno, va a ser increíble cuando venga. Por otra parte, no tiene tampoco dobles. ¿Por qué? Bueno, pues porque han decidido que tomarse su propio tiempo para hacer una mecánica totalmente innovadora de estrategias en cuanto a dobles. Ya que los dobles realmente en todos los juegos de tenis, pues siempre fallaba un poquito en cuanto a jugabilidad. Así que se lo están currando un montón y, bueno, tengo ganas de verlo. Dicen que ya pronto estará, así que confiemos en ello. Bien, tenemos aquí unas cuantas cosillas. Tenemos, por ejemplo, exhibición, tenemos carrera y tenemos academia de tenis. Os voy a mostrar todo. Tenemos también las opciones. Fijaos todas las opciones que tenemos que son increíbles. Mira la interfaz de cámara que tenemos. Ojito, ¿eh? Porque la verdad es que nos deja elegir y personalizar prácticamente todo. Podemos mostrar el indicador de resistencia dinámico, permanente o ninguno, lo cual está bastante bien para poder elegir. También nos muestra, como veis, el indicador de potencia, el panel de habilidades, las notificaciones, el indicador de primer bote. Tenemos también diferentes cámaras de juego, lo cual está genial. Tres cámaras, nada más y nada menos. Encima también, bueno, por supuesto, tenemos lo de la unidad de medida y las escenas entre puntos. Que, bueno, si queremos o no queremos, ¿no? También podemos ver la calidad del golpe que se muestre, que nos diga que es un buen golpe o que le hemos dado un poquito mal. Todo esto, perdonad que me está entrando hipo de la emoción de por fin encontrar un juego de tenis desde hace tanto tiempo que no jugamos un juego de tenis. Estoy que me tiembla la voz y no sé ni hablar. En fin, opciones de juego. Como veis, también tienen los diferentes volúmenes. En general, música, efecto. O sea, no es el típico juego que tiene. No, el volumen que es general todo y ya está. Si les quieres bajar los efectos, no puedes. No puedes bajarle solo los efectos o solo el volumen de los comentarios o quitárselo, por ejemplo, lo cual pues está muy bien. Por otra parte, para hacer el juego más sencillo o lo que sea, pues tiene también la posibilidad de poner la subida de volea automática. Lo cual también está muy bien para aquellas personas que, bueno, no se le da del todo bien el juego, les cuesta un poquito más o simplemente, bueno, pues quieran tenerlo y ya está. Golpe, cruzado, inverso, automático. Lo mismo, invertir, sprint y dejada. En este caso, cambiar los botones, si no me equivoco, con R1 y R2. Así que, bueno, yo lo tengo en no y ya está. Así que, bueno, vamos a ello. Ahí están las opciones que son increíbles. Y ahora nos vamos, por ejemplo, bueno, Academia de Tenis está genial. No lo voy a mostrar todo porque sería un poco locura. He hecho ya, como veis, un 15% y tengo que decir que es increíble porque, o sea, nos enseña todo. Como veis, ahí en nociones básicas, ¡ay, mierda! Me he metido. Bueno, aprovecho para decir, para que veáis que aquí en este tiempo de carga, pues tenemos una musiquita que suena, lo cual está genial. Tenemos también los controles que se ven perfectamente y tenemos los diferentes consejos. Y como veis, ya ha terminado el tiempo de carga. Es rapidísimo. Es increíble. Y como veis, aquí nos explica todo. Podemos confirmar. Se nos sigue explicando. Se nos explica todo al detalle. Y, bueno, pues la verdad es que está bien. ¿Lo veis? Está, está, vamos, estupendamente. Como veis, podemos apuntar. Nos dice aquí que hemos hecho un golpe genial. No sé qué. Apuntamos para el otro lado. Todo bien, ¿no? Bueno, a ver, vamos a salirnos de aquí, salir del entrenamiento. Podemos salir en cualquier momento, como veis. Y, bueno, como veis, tenemos, otra vez como veis, no sé por qué me repito tanto, igual, en fin. Nociones básicas que tenemos ahí, devolver la bola dentro de la pista, desplazarse, esto, pues lo básico. ¿Vale? Muy bien. Ejercicios avanzados. Dejada y globo, los diferentes saques, la volea, todo esto, pues un poquito más avanzado. Y ya luego tenemos la carrera, el cómo correr y retos. Diferentes retos que son súper complejos que hará que, bueno, seamos ya todos unos pros de este maravilloso título que ha salido hace poquito. Muy bien. No me voy a detener más aquí en Academia de Tenis porque ya digo que está perfecta. Vamos a irnos, por ejemplo, exhibición o carrera. Vamos a irnos a carrera que es algo que está increíble. Sí. Ojito porque, mira, podemos crearnos un nuevo jugador. Por ejemplo, yo ya me he creado a una, a Kumbubum, el cual, pues, mola un montón. La verdad es que el nombre es la leche, tengo que decirlo. Y, bueno, os voy a enseñar un poquito el creador para que veáis que tampoco está tan mal. Es verdad que no es tan bueno como otros y tal, pero, a ver, ¿para qué cojones necesitamos uno mejor, no? Si esto va de darle a la pelota con una raqueta. El personaje es como si nos pone un muñeco, un palo con dos manos. O sea, nos da igual, ¿no? Si lo importante es jugar al tenis. Así que, hombre, tiene sexo de hombre y mujer, lo cual está bien. Tiene también para poner diferentes musculaturas. El tamaño también tiene bastantes tipos de tamaño. Tampoco es plan de enseñarlo. Y tenemos también 10 tipos de caras totalmente diferentes. Estilos de juego, los típicos. Como veis, tenemos algo que es increíble, que son los sonidos guturales. Fijaos, escuchad. Este no se escucha, pero porque es así, ¿vale? A ver. Mira ese como chilla. Echar a pova. Madre mía. A tope. Igual la están forzando o algo. En fin. Que eso está genial. Prácticamente creo que no hay ningún juego de tenis que tenga eso, lo cual es increíble. Luego también tenemos el temperamento. Si está concentrado, impasible, expresivo. En fin. Que creo que está bastante, bastante bien. Luego la identidad. Tenemos muchísimas nacionalidades. Están prácticamente todas. Y bueno, luego pues el resumen aquí para confirmarlo. Entonces finalizaríamos. Y venga, ¿por qué cojones no? María Fernández. Vamos a jugar con ella. Y os voy a mostrar un poquito aquí este pedazo de carrera. De modo carrera. Ahora, como veis, podemos elegir cualquiera de los dos. Voy a elegir aquí a la nueva. Que ha salido también morenilla. Y temerario profesional o realista. Esto está genial. Y no veo que muchos juegos lo tengan de tenis. Porque, a ver, si uno no quiere jugar. O sea, quiere pasarse del modo carrera rápido. Y no tener unos partidos muy realistas, muy largos. Porque no quiera o lo que sea. Porque tiene poco tiempo en la vida. Pues puede usar los partidos más cortos. Y así está genial. También puede jugar profesional. Partido más corto. Pero los partidos no se pueden repetir. O sea, temerario. Los puede repetir. Por lo tanto, ahí puedes hacer un poquillo de trampas. Profesional. No los puede repetir. Así que, hey. Ya no puedes hacer trampillas. O incitarte a hacerlas. Y realista. Donde ya los partidos sí que son como tienen que ser. Y bueno, tampoco te dan interfaz de ayuda y todo esto. Lo cual sería lo suyo. Vamos a poner realista. ¿Por qué no? ¿Qué cojones? Y ahora vais a ver que empieza la temporada 1 en enero. Ahí estamos. Sí, señor. Una presentación también muy bonita. Y notan la información. Jugar en todos los torneos oficiales te permite reunir puntos de clasificación. Y ascender escalones hasta alcanzar el número 1 mundial. Increíble. Y aquí tenemos viajes, partidos, descanso, forma física. O sea, tenemos un montenazo de cosas que hacer y que atender. Porque hay que atender la forma física y los descansos. Eso es muy importante. Más información. Tenemos dinero para comprar equipamiento. Equipamiento, perdón. Eventos deportivos también que queramos. Que tendremos que pagar. O sea, increíble. Tenemos aquí diferentes partidos. De momento, como veis, arriba sale nuestra jugadora. Y sale una barrita verde. La cual está genial porque es la barrita nuestra de resistencia. De salud física. La cual, pues, ahora mismo está entera. Y si, y si, ojito. Hacemos un curso de atletismo. Como veis, se desgasta un poquito. ¿Por qué? Porque nos hemos desgastado. Si jugamos una exhibición, se desgasta un poquito más. Si hacemos un entrenamiento, pues, se desgasta un poquito solo. Y si jugamos ya un torneo, pues, se desgasta el doble, ¿no? Un poquito más también. Luego, los diferentes torneos. Vemos también como en la pista. Si es dura, si es de tierra, si es húmeda. Todo esto, ¿vale? Lo cual está genial. Porque dependiendo de la propia pista. Pues, la pelota puede hacer un rebote distinto o no. Depende también de la humedad. Puede despegarse más o menos. O sea, increíble, ¿no? Por otra parte, ¿qué más? Tenemos aquí la cuota de inscripción. O sea, tienes que pagar por entrar al torneo como en la vida real. Lo cual está genial. Y es muchísimo más simulador. Eso está estupendo. Luego, también vemos ahí el premio del vencedor. Y, bueno, pues, lo dicho. Esos son los torneos. Torneos los cuales, ahí vemos que son 16 participantes. Y también sabemos que en esos torneos, pues, aumentamos el ranking. Si ganamos, pues, nos van dando puntos para el ranking. Que ahora mismo, como veis, estamos R2 para darle a mi ranking. Que, de momento, estamos en el top 100. Pero, bueno, nadie tiene puntos. Bueno, nadie tiene puntos. No, aquí hay gente que tiene ya puntos. Pero, bueno, que empezamos nosotros con 0. Y, bueno, en cuanto ganemos el primer torneo. Si lo ganamos. Si quedamos terceros, por ejemplo. O cuarto. O nos quedamos en cuarto de final. O en semifinales. Pues, también nos dan puntos de ranking. Por supuesto. Pero nos dan menos que si ganáramos. Como es lógico. Y, como veis, está muy bien. Somos 100 tenistas. Ojito, ¿eh? 100 tenistas. Habéis visto, ¿no? Somos 100 tenistas. Es una locura de jugadores que hay. Y, bueno, nos pone, obviamente, todo detallado. El nombre, la nacionalidad, todos los puntos y demás. Bien, luego tenemos el calendario. Que está genial también. El cual nos avisa y nos prepara. Porque esto es increíble. Porque así podemos realizar nuestra propia estrategia. Nuestra estrategia para, por ejemplo. Si queremos jugar un partido. Pongamos, ¿vale? Pongamos. Nos planeamos jugar en junio, ¿vale? Que pone ahí Dubai, Oasis, Tropy. Nivel 1 estrella. Bueno, nivel 3 estrellas. Pues, necesitas el puesto 6. Pero pongamos que vamos a por ese puesto. E intentamos ganarlo. Aunque yo lo veo un poquito complicado, la verdad. Vale, pongamos que nuestro objetivo es septiembre, ¿vale? El Colosseum Open. En dos estrellas. Bueno, pues. Nos prepara. Nos estamos mentalizando desde el primer mes para ir allí. Así que tendríamos que calcular más o menos todo el desgaste que tendríamos de enero hasta septiembre. Cuando deberíamos descansar y demás. Por ejemplo. ¿Podríamos descansar en junio? En junio no. ¿Podríamos descansar en mayo? Ojito. Descansamos en mayo. Y en junio entrenamos. No, perdón, 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 perdón. Descansamos en mayo. ¿Vale? No, perdón. Que se me va la olla. Lo siento. Descansamos en junio. Entrenamos en julio y en agosto. ¿O qué? Sí, yo creo que está bien. Julio y agosto entrenamos. Lo cual hará que nos mejore ciertas habilidades. Que ahora vais a ver que son locura. Y al mejorar esas habilidades. Pues lo tendremos mucho más fácil para ganar en septiembre. Lo cual yo creo que es un planteamiento bastante acertado. Así que desde enero hasta mayo no descansamos nada. Porque no creo que haya desgaste físico suficiente. Y en junio ya sí descansamos para hacerlo dicho anteriormente. Así que ese tipo de poder realizar estrategias y demás está bastante, bastante bien. Además, cada mes, porque todo esto que puedas hacer, cada etapa es un mes. Y bueno, en cada mes tienes el torneo que sea del calendario. Como veis aquí tenemos dos torneos. Uno el Orca Open y otro el de Merbun. El cual es cuatro estrellas y yo no puedo participar. Como no puedo participar pues cambia por otra cosa. Ya sea un partido de exhibición, ya sea lo que viene siendo aquí un entrenamiento. O un curso especial de atletismo que tienes que pagar para mejorar. Decir que los cursos de atletismo estos los pagas y simplemente como que se te ponen y ya está. No se corre, no corres tú en una pista ni nada. Por favor, sería un coñazo, ¿no? Así que en ese sentido también lo han hecho bien. Luego tenemos la exhibición. Que como digo, no nos dan lo que viene siendo ranking. Porque es una exhibición, no cuenta y ya está. Simplemente para practicar y tal. Bien. Una vez dicho todo esto, decir que hay diferentes entrenamientos. En este caso tenemos un entrenamiento de corriente. El cual es una serie de ejercicios que proporciona una bonificación durante los dos próximos meses. Pero no sé lo que hace, supongo de correr, ¿vale? Ahora mismo no está muy bien especificado. Pero bueno, se prueba y ya está. No hay ningún problema. Y por último tenemos en temporada una enero. Donde pone ahí el dinero, las pelotitas. 16.000. Pues eso es para obviamente pillar y pagar pues la cuota de inscripción y todo eso. Bien. Yo me voy a salir de aquí un momento. Para que como veis se sale estupendamente. Y entramos con otro jugador rapidísimo. O sea, no hay ningún tiempo de carga. Lo cual es increíble. Yo no he visto ningún juego de tenis que haga eso, la verdad. Así que me parece fabuloso. O sea, si no tenéis este juego no sé a qué estáis esperando a comprarlo. Además está bastante rebajado. Creo que está a 60 euros en vez de 70 euros que es lo normal. Así que ojito, ¿eh? Porque además en PC está todavía más barato. Es una locura. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí estoy con Kubumbubum que está en el puesto 80. Lo podemos ver aquí en el ranking. Puesto 80. Descendido un poco porque he estado baguete y no he hecho nada. Perdonad que me he salido. Pero mira, no pasa nada que te salga porque no hay tiempo de carga. O sea, que es genial. Tenemos aquí otro torneo. Tenemos otro. Mira, este es un entrenamiento de efecto. Aquí otro exhibición. Y aquí, por ejemplo, un análisis de vídeo. Tengo ahora mismo cuánto dinero tengo. 16.000, ¿no? Pues mira, podemos analizar vídeos. Los cuales hago así y, pues toma, me sube aquí la preparación. Bien. Voy. Ahora pasamos al siguiente mes. Una vez realizado esto. Y, pues mira, tenemos sesión de musculación, por ejemplo. Esto sería muy interesante. Porque como dura dos meses. Pues ahora podríamos jugar un partido en pleno rendimiento. Ya tenemos la anterior que hemos hecho, más la de musculación que hemos hecho recientemente. Por lo que ahora, si tuviéramos un partido decente de torneo, lo podríamos hacer bastante bien. ¿Qué pasa? Que como yo no lo he mirado, pues no teníamos ninguno. Pero mira, en noviembre tenemos uno y podemos... Otra vez me he salido porque soy imbécil. Perdonad. Eso es culpa mía. Como digo, si hacemos excursión ocasional, pues esto nos da una bonificación de resistencia. Lo cual, ahora mismo que tenemos resistencia y fuerza de musculación que hemos hecho antes. Pues podríamos jugar el Tokyo Imperial Tournament. Que lo vamos a jugar. ¿Qué cojones? Para que lo veáis un poquito. Porque el juego es una chulada. El gameplay y todo. Bien, ¿qué más tengo que comentar? Ah, bueno, sí, nuestro jugador. En fin, tenemos la estadística, por cierto, de nuestro jugador. Vemos aquí, por cierto, que se le pueden colocar entrenadores, representantes. Y eso está genial porque no solo uno, sino varios. En este caso tengo a dos representantes. He elegido el actual, como veis, que es ese. Que te da una bonificación, un efecto pasivo, como lo llaman aquí en el juego. Y luego entrenadores que también nos dan efectos pasivos. En este caso, pues me aumenta un 6% la potencia. Lo cual está genial. Y luego tenemos habilidades. Habilidades que vais a ver ahora. No es del entrenador, sino son mías. Del propio jugador, si no me equivoco. Así que, bueno, tenemos el equipamiento. Tenemos aquí los arquetipos, ¿vale? Tenemos tanto ataque, defensa o saquebolea. Cuando tengamos un punto disponible para gastar, lo gastaremos en donde queramos, de estas tres. Y, bueno, si lo gastamos en ataque, pues la potencia, el, yo que sé, la derecha, el revés, pues aumentará un poco más de puntuación. Pero, y también apunta, más o menos, si mejoramos ataque, aumenta prácticamente todo. Pero aumenta más lo que está más relacionado con el ataque. Por ejemplo, si aumentamos defensa, pues, o saquebolea, obviamente, pues la bolea y el saque aumentará más que lo demás. Bien, hasta ahí guay. Luego tenemos el equipamiento. Antes de las habilidades que son súper chulas, vamos a ir al equipamiento. Y el equipamiento es increíble porque tiene un catálogo que es una bestialidad. Vais a fliparlo. Bien, en primer lugar tenemos la raqueta, que no tenemos ni una, ni dos, ni tres partes, sino tres partes. Es una, no, 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 tenemos cuatro partes, me he equivocado. O sea, cuatro partes. Tenemos en sí la raqueta, ¿vale? Que como veis tenemos diferentes colores, pero eso no es lo fundamental, sino que cada raqueta tiene, pues, una mejora diferente. Una, pues, te da un poquito más de potencia, otra te quita un poquito de control. O alguna te da más de saque, más de efecto, más de derecha, más de lo que sea. Y además está muy bien proporcionado porque todo lo que te da también te lo quita. O sea, si te da más cuatro en total de la suma de potencia, saque y efectos, luego te quita ese menos cinco, en este caso, de control. Lo cual está muy, pero que muy bien. Actualmente tengo esta y me puedo pillar. Puedo comprar aquí en la boutique, como veis, y puedo comprar la que yo quiera. Y bueno, no sé si se van actualizando mientras voy avanzando en la carrera, pero está genial. Además, al ganar partidos y demás, pues, te van dando diferentes raquetas. Lo cual, pues, no hace tampoco falta el comprarlas. Luego tenemos también lo que viene siendo el cordaje. Que fijaos, tenemos... Bueno, es una locura. Como digo, tenemos lo mismo que lo anterior, pero si lo anterior a lo mejor mejoraba en unas características. Ahora con el cordaje, perdona que no sepa hablar de la emoción de este juego. Es que me cago en panini. Estoy muy emocionado. Hacía muchísimos años que no jugaba al tenis y encima un juegazo. Así que estoy muy entusiasmado. Bien, como decía, tenemos aquí lo que viene siendo efectos, por ejemplo, y control de derecha que nos quita. En este caso, pues, nos quita un poquito más para reproducir un poquito más de efectos. En lo que hay, en lo que hay. Algunas veces nos dan más de galgo y otras veces nos quitan un poquito más. Pero, lo dicho, nos tenemos que quedar con lo del cordaje, que es la leche. Eso, ¿qué juego lo tiene? Prácticamente ninguno. Y eso hace que el juego sea muchísimo más simulador que cualquier otro. Así que, bueno, pasamos al siguiente detalle que es... ¡Ojito! Que es el antivibrador. ¿Qué juego tiene eso? Es que es una chulada. Es que es realista. Yo no tengo antivibrador en mi raqueta. Pero, jolines, en este sí que lo tengo. Porque soy así de guay. Bien, luego tenemos también la empuñadura. Que, bueno, el grip, pues, puedo cambiarlo. Y, bueno, pues ya está. Nos da una bonificación diferente en cuanto a control y en cuanto a derecha y revés. ¿No? Y efectos también. Así que, podemos jugar con todo eso. Obviamente, podemos en la boutique comprar un montonazo de mangos diferente. Para meternoslo en el... No, para meternos... ¿Qué dices, Pablo? Para agarrarlo bien fuerte. Y tenemos gorra porque si nos sentimos mal porque estamos calvos, pues, nos podemos poner una gorra. Y estupendo. Como digo, pues, se pueden comprar infinidad de gorras. ¿Lo veis? Ahí, vamos, infinito. Como veis, infinito. ¿Eh? No hay solo esta. Ahí, infinito. Luego tenemos también camisetas con un montonazo. Son, vamos, distintísimas. Lo cual está bastante bien. Esta, ojito, si juegas de noche, brilla en la oscuridad. Es súper chula. Si no activan los focos, claro. Luego tenemos también las muñequeras. Que no me salía la palabra. Y, ojito, con el detalle porque tenemos diferente altura de muñequera. Si más chica, si más larga. Si, bueno, es una brutalidad. Las carzonas lo mismo, pero no son carzonas súper cortas. Las tenemos un poquito más largas por las rodillas. O, incluso, si tenemos mucho frío o tenemos algún problema mental en verano, pues, nos podemos poner esta. Lo cual, pues, está también muy bien. Carcetines, lo mismo. Más largo, más corto. En serio, es que esto no puede ser más simulador. Es que es la leche. Es que es la leche. Fijaros, la zapatilla. Esta también es de las que brillan en la oscuridad. Esta no, por ejemplo. ¿Dónde lo hice? No lo hice. Lo tienes que probar. Pero, vamos, es, como digo, es la leche. Bueno. Una vez dicho esto, vamos a pasar ahora con otra cosa muy importante. Fijaos que los tiempos de carga es que prácticamente son inexistentes. Yo no me he dado cuenta de que aquí ha habido, por ejemplo, una pantalla en negro. ¿Dónde? ¿Dónde ha habido? No la ha habido. Vamos a las habilidades. Que esto, ojo, ojo. Porque esto es una brutalidad. Esto es lo mejor del juego, prácticamente. Y es que cada jugador, pues, le puedes colocar tú tus propias habilidades técnicas, por así decirlo. Tenemos diferentes cartas. Tenemos un total de... O una posibilidad de poner, colocar cinco cartas. En este caso, tengo tres desbloqueadas porque mientras vas ganando tu tenista nivel, ¿vale? Según vas ganando experiencia y demás y evolucionando. Pues, a ver, no en los Pokémon, pero casi. Va ganando nivel y te vas desarrollando. Y, por lo tanto, vas desbloqueando estos candaditos para meter y añadir más cartitas. Cartitas las cuales tú puedes decir cuáles son. Obviamente, las tienes que desbloquear. Por supuesto, de resistencia tenemos, fijaos, todas las que tenemos es una locura. Como veis, fijaos que si le damos a triángulo se ven los detalles. Es increíble. Lo cual está bastante bien. Y, además, las cartas, a su vez, tienen diferentes niveles. Tienen uno, dos y tres. Lo cual es una brutalidad. Luego tenemos también cartas de potencia, de control y de agilidad. Así que, bueno, simplemente eso. Como veis, hay un montón de cartas y es una locura. Y todas totalmente diferentes. Fijaos, lo ve tipo potencia. Y cada una te da una cosa diferente. La verdad es que es una locura. Y se nota, sobre todo, se nota un montón cada vez que te pones una u otra. Se nota, es, vamos, la leche. Es increíble, es espléndido, fabuloso. Un genio. Pero, bueno, esto ya está explicado. Así que, ahora, podríamos irnos, por ejemplo, al Tokyo Imperial Tournament. En el cual vamos a jugar un partido útil. Que, fijaos, vemos aquí la temperatura. Que es templada. Altitud baja. El techo, también que tiene bajo. Superficie. Parquet. O sea, que suelo de madera típico. El cual, pues, se va a notar perfectamente que la bola va a botar. El sonido va a ser diferente. Incluso, el sonido del público va a ser diferente. Porque, como, bueno, pues, la infraestructura está cubierta. Pues, no es lo mismo que si estuviese al aire libre por el tema de eco y todo eso. Así que, es locura. Podemos, por supuesto, abandonar. Podemos ver el cuadro del torneo. Como veis, está bastante bien. Y, por último, podemos jugar. Así que, vamos a iniciar el partido. Vamos a ver qué tal. Tenemos aquí un tiempo de carga. Podéis cronometrarlo. Es cortísimo. Y, además, una cosa que se me había olvidado deciros es que tenemos aquí, bueno, en la parte derecha inferior. Fijaos, ya ha terminado. Ya podemos continuar. Pero no voy a continuar. Como veis, todo esto lo puedo ir cambiando yo para ir, pues, leyendo estos pocos segundos que dura este tiempo de carga. Ir leyendo, bueno, pues, cosas muy interesantes, ¿no? Como nos cuentan aquí. Si el efecto, que si L1, que si no sé qué. Así que, está genial, ¿no? Porque así aprendemos también. ¡Ojito, eh! Fijad la presentación. Nos presentan aquí este fabuloso campo. Muy bonito, por supuesto. Ahí aplaudiendo el equipo. Bueno, pues, el público. Que no está todo el público, pero se entiende que no esté lleno. Porque, a ver, somos un jugador que somos ranking 80. Pues, obviamente, que no venga todo el mundo. No va todo el mundo. A ver, a Nadal, en octavos de final, va a ir a verme a mí. Hombre, por favor. Hombre, por favor. Bien. Tenemos... Bueno, soy nivel... Ojo, ojo, ojo. Ojo, que como he dejado un poquito y han pasado meses, como veímos retrocedido en el ranking. Lo cual es muy real todo. Y está genial. Porque así te obliga el juego a no hacerlo rápido y a no pasar meses. Porque sí, sin que bajes mucho del ranking. No, a mí me lo ha bajado y me ha bajado 20 puntos. O sea que, 20 puestos y porque no hay más puestos. O sea que, genial. Bien. Como vemos aquí, un set. Y, bueno, el set decisivo sería un supertibre que son a 10 puntos. Luego vemos aquí también las estadísticas de nuestro compañero. Y lo podemos ver más en detalle. Como veis, vemos ahí la potencia y tal. Y lo podemos comparar. Lo cual está bien. También vemos el nivel nuestro, que es el 15. Y el suyo, que es el 2. Así que, nada. Podemos iniciar partido. Y, ojito, porque fijaos la animación. Aquí el nota se está quejando porque nosotros no nos estamos colocando. Y está esperando. El tío ya está listo para sacar. Y nosotros, la verdad, es que le estamos molestando un poquito. Pero, bueno, nosotros pasamos de él. Y ya está. Así que, venga. Nos colocamos. Esperamos a que saque. Y vamos allá. Fijaos cómo aplaude el público en la leche. Fijaos, por cierto, al juez de silla. Bueno, ahí ha sido fuera. Y vamos a ello. Es increíble, gente. Mira, 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 mira. O sea, habéis visto donde pongo el ojo, pongo la pelota. O sea, es increíble. Voy a quitar el sonido del ventilador para que se escuche un poquito mejor. Porque es flipante. Fijaos las animaciones. Cómo bota. O sea, es que es realista. No lo siente. Esto es igual, igualito que en la vida real. Estamos en un super tiebreak. Ya sabéis, 10 puntos. ¿Vale? Así que, nada. Vamos a hacer un efectillo por ahí. Fijaos el efecto que hemos hecho. Es brutal. Y, pues, toma. Hemos hecho línea, gente. Lo cual es increíble. Y, bueno, vamos a ello. Ahí le damos un poquito de ángulo. Y más ángulo que le vamos a dar. Y ahora para allá. Sí, señor. Línea otra vez. Y, potoma, amigo. Madre mía. Qué subida a la red. Espléndida. Y va todo fenomenal. Y mira ahí esa animación de chulería que hemos hecho. En plan bajando la raqueta. Y esa línea ha sido increíble. O sea, ha sido increíble. Pero bueno. Vale. A ver si el nota se coloca. Porque es que... Esta animación es de lo más normal. Lo hacen todos los jugadores de tenis. Cuando los demás no se colocan. Vale. Vamos a colocarnos, yo que sé, por aquí. Para hacer un saque un poquito más abierto. Y así, pues, ganar un poquito de ventaja. Ahí. Potoma. Subimos. Y ahí está. Y el punto está ganadito. Si es que... Madre mía. Estamos pegando una paliza flipante. Mira cómo lo miramos de chulo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? Y mira ese. Con la cara a tobaja. Pobrecillo. Fijaos que hay fotógrafos. Fijaos ahí el recogepelota. Que baja la cabeza. Se mueve. O sea, ojito. Porque está todo súper detallado. Vemos también el tiempo. Vemos el kilometraje. ¿Vale? Que eso prácticamente ningún juego de tenis lo tiene. ¿No? Es espléndido. O sea, es estar estupendo. Fijaos que bien va el juego. Yo lo estoy controlando estupendamente. Le voy a hacer un contrapié. Ahí casi. No lo he adivinado. Qué lástima. Pero bueno, mira. Con esa no ha podido. Y una dejada perfecta. Perfecta. Como veis. La leche. Espléndido. Y vaya gesto de alegría. No, hombre. Tampoco va a ser. A ver. Ha sido un punto normal. Tampoco se va a alegrar mucho. ¿No? Digo yo. Así que nada. Ahí vemos la repetición. Fijaos qué dejada más perfecta. Que bota ahí placa. Sí, señor. Y el otro, pues, por supuesto, no llega. Es que se arrasca hasta la nariz. Es que los detalles son increíbles. Fijaos las sombras que también se ven. O sea que... Ojo, ¿eh? Ojo. Y mira los cámaras ahí súper atentos. Atentos. Uy. Menos mal que ha hecho falta porque me lo comía, gente. Me ha ido tan rápido la bola que no la he visto. Vamos allá. Me he equivocado. Culpa mía de que no le he dado a los botones. No sé si lo habéis escuchado, pero obviamente no lo habéis podido escuchar porque no le he dado. Así que no pasa nada. Si no le doy, como veis, el muñeco no le da. A no ser que esté muy cerca. Que fijaos. Mira, un ace. Toma ya, chaval. Estaría pensando en las musarañas. Pues eso suele pasar en los partidos. Hay algunas veces que un tenista pierde la concentración. Y ahí está la mentalidad del juego, ¿no? De toda la vida, ¿no? Así que bastante bien. Mira qué paralelo, chaval. Y vaya un gritillo. Increíble. El público ahí aplaudiendo. O sea, estupendo. Si es que este juego... Este juego está genial. Fijaos. Vámonos. Increíble. Para el otro lado. Tenemos diferente... Uy, uy, uy. ¿Cómo he llegado ahí? Y toma. Ahí está. Sí, señor. Vaya subidita. Mira lo que hago con la raqueta. Toma ya. ¿Eh? Le saludo. Sí, señor. No nos ha visto porque estaba de espalda, pero no está igual. Fíjate. Ahí me ha subido... He subido yo queriendo, lógicamente. Para nada lo ha hecho el juego solo. Y... Y bueno, pues... Ya está. Vamos a ver si saca, tío. Qué pesado que no saca. Venga, hombre, saca. Chaval, el tiempo que se lleva. Vamos a hacerle un cortadillo. A ver. Ahí está. Subimos. Corre, 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 corre. Y vámonos. Oh, yeah. Sí, señor. Vámonos. Vámonos. Nos ponemos a ser alegres porque estamos a dos puntos de ganar un torneo. O sea, la leche. Vamos a ello. Ahí está. Casi ace. Porque está atento. Y toma ya entre las piernas, caño. Eso, increíble. Increíble. Aquí también se nota que obviamente este es más malo. Tiene menos calidad. Y por eso también no la ha pillado. O sea, es normal. El juego es muy, muy creíble. Para que así, bueno, pues, veamos la diferencia entre un tenista con unas habilidades decentes y con unas muy malas. Fijaos el angulito que le he dado a la bola. Y ahí ya, bueno, pues, mira, mira qué alegría, chaval. Si es que está súper contento. Como si hubiese ganado la Roland Garros. Pero casi. Porque para él es prácticamente lo mismo. Qué recuerdo desde que ganó la primera Olimpiada de lanzamiento de piedra allí en África. Y ahora aquí, en España, ganando. Sí, señor. Ahí vemos las diferentes estadísticas que están también muy bien. Y luego, esto lo podemos omitir. Y como veis, vamos subiendo de nivel. En este caso, hemos subido al nivel 16 por la experiencia. Y tenemos un punto de arquetipo que ahora lo enseñaré. Y tenemos una nueva tarjeta. La cual podríamos colocar o no. Bien, en este caso, pues, voy a salir. Guardar y salir. No voy a jugar otro partido porque tampoco es plan de enseñarlo todo. La verdad es que mola un montón. Mira, ya hemos... Ya estamos en el puesto 99 porque ya hemos ganado un poquito de ranking al ganar a este tío. Y genial. Vale, ahora vamos a irnos a mi jugador. Desde aquí. A ver, mi jugador aquí está. Y vamos a ponerle aquí lo que yo os quería enseñar del arquetipo. Como veis, si mejoro el ataque, pues, se mejora más 3 en derecha. Pero, en cambio, si mejoro el saque y volea, pues, mejora también la derecha, pero en más 1. Lo cual es normal. Así que eso, la verdad es que mola un montón. Está increíblemente bien hecho y proporcionado. Así que, genial. Podemos irnos de aquí. Os voy a enseñar un poquito, pues, el tipo este de exhibición. Que es lo último que me faltaría por enseñaros. Y, madre mía, en serio, os recomiendo que os compréis este juego. Es más, tendréis un link abajo en la descripción. En serio, tendréis un link abajo en la descripción muy importante para ir a por este juego. Tanto, si lo quieres en Xbox, como si quieres... Este link sirve para toda plataforma. También para PCP. Sí, señor. ¿Que no ha salido? Que no. Ve a ese link y lo verás. Es la leche. Porque el juego está a 10 euros. Lo he conseguido en una oferta. Lo cual es increíble. Así que, os lo recomiendo. Bueno. Aquí tenemos exhibición. Y tenemos partido y torneo. Torneo, el cual, pues, obviamente, mira, podemos jugar. Vamos a darle, ¿por qué no? Y tenemos una nueva creación de torneo. La cual está súper, súper bien. Fijaos que tenemos un montón, un montonazo de jugadores. Tenemos a Francis Tiafoe. Que, vamos, este tío es el puto amo ahora mismo en la liga profesional de tenis. Está siendo una maravilla. Yo lo estoy siguiendo muchísimo. Y la verdad es que es genial. Bueno, en fin, tenemos, ojito, 3, 3, 6, 1, 2, 3, 4, ojito, 24. Bueno, ¿qué hay 24? Tenemos prácticamente 30 tenistas. Que no es un moco de pavo. 30 tenistas. Y, además, también tenemos mujeres, por supuesto. No es como el Virtua Tenis, por ejemplo, que no traía ninguna mujer. No, no, no. Nosotros tenemos a una china. Ah, no, perdón, que esta cabrón y ni hemogurusa. Me he equivocado. Perdón, es que le he visto solo los ojos. Tenemos aquí a la gardiña hemogurusa. La cual está también genial, como veis. Y demás. Gugniatti y todas estas. Luego tenemos aquí a Gassi, con un poquillo de pelo. Y, bueno, la verdad es que está increíble. Tenemos acá el Monfields, claro que sí. Y, bueno, tenemos también las novedades. Como David Goffin, los nuevos, ¿no? Los jóvenes. Esverev. O sea, todos estos también está. Está también el Kirjo. Un Nota que cae. Bueno, este tío. Los partidos es... Nadal es un mierda. Este tío es el que de verdad vale, al menos. Si no gana, bueno, no pasa nada. Pero educación, modales y saber estar no le falta. O sea, es el puto amo. Como este juego. En fin. Tenemos también a Babrinka, por supuesto. O sea, tenemos todos los grandes. Prácticamente, ¿quién falta? ¿Quién falta? Ferrer. Ese es un mierda. ¿Por qué iba a estar? ¿Quién falta por aquí? A ver, a ver, a ver. Nadal. Nadal. Ese, anda ya. Ese ya está más quemado. El que mola es Federer, hombre. De toda la vida. Así que, bueno. De todas formas, dicen los creadores del juego que Nadal llegará. Lo que pasa es que ahora mismo es que estamos todos muy quemados de Nadal. Siempre. Nadal ha donado. Nadal, no sé qué. Nadal ahora en Roland Garros. Anda ya, hombre. Por favor, no cansa. No cansa, tío. Ahí Nadal. En fin. Luego tenemos también nuestro propio jugador. En este caso, Kubumbugum. El cual, pues, mola un montón. Que he querido que os diga. En fin, que podemos crear torneos y demás. Además, podemos ver los detalles de cada jugador. Perdón. Lo cual está genial. También podemos ver las estadísticas. Fijaos. Con un poquillo más de detalles. Y ahí ver también, pues, esas cartitas que tiene. Lo cual, pues, es que son increíbles. Bien. Una vez dicho esto, vamos a jugar, por ejemplo, un partido ahora ya así normal y corriente. Y Rapiduti. En el cual, pues, vamos a jugar uno contra uno. Pero contra la máquina. Porque no tengo otro mando, por desgracia. Y vamos a jugar, yo qué sé. Por ejemplo, Federer contra Goffman, por ejemplo. Yo lo veo, ¿no? Por ejemplo. O pongamos. Yo qué sé. Amateur. Promesa. Bueno. Vamos a jugar promesa para que veáis que la dificultad está, bueno, perdón, profesional. Para que veáis que la dificultad está muy acertada y que no se le puede ganar bien en esa dificultad. Si le gano, bueno, es porque ha sido fuerte. Vamos a jugar. Fijaos que trae hasta pista azul. La pista esa que todos los jugadores odian. Pues, esa pista la trae. O sea, es increíble. Vamos a jugar, yo qué sé. Venga, vamos a jugar en Madrid. ¿Por qué no? Fijaos, por cierto, esto es muy importante porque si os fijáis, tenemos aquí la superficie, hierba. Aquí, obviamente, tierra batida. Esta es tierra batida, pero azul. Y vemos también la temperatura. Seco, seco, húmedo, templada y todo este tipo, ¿no? Interior. Todo esto mola un montón porque también la altitud afecta, ¿no? Ya sabéis, la altitud, la gravedad, todo el rollo. Por lo que la pelota, pues, bota más. Y por el tema de la gravedad, por supuesto. Y demás. O sea, mola un montón porque está súper bien hecho. Lo mismo con el tema de la superficie, de diferentes superficies, del parqué, de, yo qué sé, de la hierba o de la arcilla, ¿no? De la tierra batida, vamos. O sea, que está bastante guay. Y la pista dura, por supuesto, también. Así que, lo dicho, vamos a jugar con esta, con altitud baja. Por lo cual, está muy bien. Y vamos a jugar un set y vamos a jugar tiebreak. Tiebreak, pero quiero jugar super tiebreak mejor, ¿vale? Para no hacerlo muy largo, gente. Y, bueno, aquí estamos otra vez en el tiempo de carga, con musiquita y demás. Con los 200.000 consejos que tiene, que no nos vamos a aburrir. Fijaos, además se pasan, podemos pasarlo o dejarlo como están. Y, como veis, ya ha terminado el tiempo de carga. Es que es flipante la velocidad del tiempo. Mira, mira el público cómo se mueve. Es la desleche. Los detalles del público también están geniales. Fijaos que aquí hay mucha más gente que en el otro partido. Porque, obviamente, es un partido mucho más importante. Aunque sea de exhibición, bueno, pues los jugadores son muchísimo más importantes, ¿no? O más reconocidos, al menos. Así que, bueno, podemos ver ahí las diferencias de habilidades y demás. Y, nada, iniciamos el partido. Tampoco hace falta esperar más. Aunque ahora estamos esperando un poquito a gofán. Fijaos cómo aplaude ahí el público a tope. Sí, señor. Vemos el público, pues, diferente. Comentando uno con otro y demás. Algunos aplauden de forma diferente, lo cual está bien. Algunos hablan con una silla. Y, bueno, la verdad es que está increíble. Porque, coño, yo eso también lo he visto en la vida real. En un manicomio. En fin. Vamos a ello. Vamos a jugar y a sacar. Sí, señor. Y este no tiene nada que hacer. Vámonos, gofán. Vete por ahí. Que te liquido. A ver. Es cierto que el juego está más difícil. Es decir, en manos... Es que yo soy experto, ¿vale? Prácticamente. Y juego bastante bien, la verdad. Como podéis observar, tengo una estrategia increíble. Que, por ejemplo, ahora es la de hacer una dejada. Fijaos que hago un globo súper alto. Pero para ahora mismo, fijaos cómo... ¡Epa! Me la ha pillado, tío. Me la ha pillado. Pensaba que no me la iba a pillar. No sé por qué pensaba que no me la iba a pillar. Pero, bueno, pensaba que no me la iba a pillar. Como todo el mundo ha visto. Porque creía que no iba a correr. Pero ha corrido bien. Y como veis, le ha dado fenomenal. O sea, estupendo. Así que, bueno, culpa mía. Fallo mío. Me lo he creído. Me lo he creído bastante. Así que hay que jugar un poquito más tranquilo. Igual pierdo. Porque el juego, obviamente, es difícil. Y eso que no estoy en la máxima dificultad. Pero, bueno. Ahí le tiramos un poquito de ángulo. Y ahí hacemos una súper dejada. Fijaos qué buena dejada. Pero ahí le ha dado con muy buen ángulo. Igual debería haber subido en paralelo para, bueno, pues, intentar que no me haga ese cruzado también que me lo ha hecho, ¿no? Así que, bueno. ¿Podría haberme movido a la derecha? Sí. Pero es que mi capacidad motora, pues, como que no me ha funcionado correctamente. Tengo que decirlo. Así que, bueno. Da igual. Tendremos que ganarle desde el fondo. Un poquito. Ahí está. Sí, señor. Y vamos a ver el contrapié. Mira, 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 mira. Ahí lo... A punto lo pillo. Y vamos a correr un poquito que él nos pilla también. Vale, 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 vale. De momento. Todo bien. Los jugadores, como nos podréis notar, nos vamos cansando. Lo cual, pues, está fenomenal. Fijaos ahora y Potomac, chaval. Si es que una subida a la red espléndida. Sobre todo ha sido súper... Súper fluida. Yo lo he sentido en el mando. Vamos, lo mejor que he jugado en la vida. Así que, bueno, pues, vamos a ello. Por cierto, no me paga nadie, ¿eh? Por decir esto, no, nadie. Ya sabéis que nadie me paga por decir estas cosas. Bien. O sea, que mi opinión es mi opinión y es la que hay. Vale, vamos a ello. Y vamos a intentar sacarlo. Ahí, se me ha ido. Fijaos como el linier... El linier no, Pablo, que no se llama linier. El juez de línea ha sacado la mano para informarnos de que se ha ido fuera. Lo cual... Lo cual está genial. O sea... Es que es la leche. Es la leche este juego. No me canso de jugar. Estoy jugando a todas horas, lo malo que soy muy malo. Pero bueno, me gustaría traer mejores partidas. Pero, ¿qué se le va a hacer si no puedo hacerlo, no? Madre mía, chaval. ¿Qué revés? El revés de Federer, tío. Si es que es ese. ¡Bueh! Sí, señor. ¿Cómo? ¿Cómo he podido llegar? Increíble. Y ahora, ojito, porque hago... Ahí está. Con suavidad, con un toque. Yo no he hecho para nada una dejada ahora mismo, ¿eh? Yo no he hecho una dejada. No la he hecho. He dado un golpe liftado, por supuesto. Así que... Como lo he hecho... Ha sido. Genial. Ahí, justo, no he hecho yo una dejada. Ni tampoco he hecho un globo, por supuesto. Vale, a punto nos saca. Y... Ahí está, sí, señor. Vámonos. Vamos a intentar golpear fuerte. Estoy jugando un poquito liftado todo. Pero ahora plano. Y ya está. Esa no la pilla, amigo. Esa no la pillas. Sí, señor. Como veis, la dificultad está muy bien medida. Porque, a ver, yo esto no es la primera vez que estoy jugando. Después de, yo qué sé, una semana. Y sea la séptima vez que juega el juego. No. Para nada. No. No es el octavo o noveno partido que me he hecho. Así, en plan rapiduti. Para nada. Me he echado ya 223, me parece. ¿Vale? Es que ahora mismo no recuerdo bien todo. ¿Vale? Pero más o menos aproximadamente. 10 más, 10 menos. Una cosita así. Por lo que, como veis, puedo jugar en la segunda máxima dificultad. Lo cual está bastante bien. Por cierto, las... Todas estas animaciones que se ven de esperando al contrario y demás. Las podemos pasar, por supuesto. Lo cual, pues, está bien. Epa, chaval, que no me pillas. Amigo. Sí, señor. ¡Bum! Me encanta el comentarista como hace. ¡Bum! Me mola. Porque le da más energía al partido. Fíjate que GoFan va diferente. Y también Federer se mueve diferente porque está ahí ahora en plan voy a terminar ya este partido. Tengo un 7-2. O sea, esto está súper ganaduti. Así que venga. Vamos a ello. Y... ¡Ah! Como veis ha subido perfectamente a la red. Hago un pedazo de globo, gente. ¡Qué épico! Línea y paralelo. ¡Bum! ¡Brutalísimo! Ha ido todo súper fluido, la verdad. Y mira el público que bien aplaude. Y mira a Federer en plan... ¡Por favor! Parece como la escena esta de... Es que... ¡Qué pedazo de punto, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Toma! Ahí está. Sí, señor. Paralelo. Sí, es que increíble. Y Federer andando así en plan... ¡Eh! ¿Qué? Aquí está el puto amo. En plan a lo Hulk cuando se carga ahí. Como veis, lo habéis notado en el juego. Que mi personaje no ha ido porque yo no he movido bien el mando. Así que es culpa mía, lo siento. No he movido bien el mando y se me ha ido, ¿vale? No le he dado al de correr. Por supuesto, al de correr no le he dado. Así que, bueno. Ha sido un pequeño problemilla que se me ha olvidado, la verdad. Con el tema del comentario ya sabéis que complicado comentar. Mira, 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 qué cortadito. Sí, señor. Y ahora venga, vete por ahí. Amiguito. ¡Vámonos! La leche, gente. La leche. Vale, podemos ver la repetición, por supuesto. La podemos poner nosotros cuando queramos. Pero en este caso la voy a pasar. Porque como veis, se puede pasar. Sin ningún problema. Así que, nada. Vamos a ello. Último punto de partido. Y subimos. Porque está... Vale, lo veis. Eso no se puede jugar loco a este juego. Porque este juego es muy, muy, muy de simulación. Y en cualquier momento, por el tema de la mentalidad que influye muchísimo en este juego. Pues nos revienta, ¿vale? Fijaos que ahora mismo... ¡Ah! Hemos llegado. ¡Ah! Y no hemos llegado. Porque Federer no corre. ¿Vale? Federer es uno de los tenistas que no suele correr mucho. Es muy bueno en muchas cosas. Pero en correr, no, ¿no? Como podemos observar en muchos de sus partidos, no suele correr mucho. Y le cuesta bastante llegar a la bola. Así que, bueno. Es normal. Muy bien. Vamos a hacer un paralelo ahí. Estupendo. Y ahí un cruzadito bastante molestillo. Pero... ¡Uy, uy, uy! Ahí me he engañado porque creía que me iba a hacer otra cosa. Y... ¡Ay! Se me ha ido fuera. Porque he apuntado. Seguramente es porque he apuntado bastante mal. ¿Será eso? Sí. Y no será que... Que, bueno. Que... Que le haya dado bien. Por supuesto. Eso no puede ser. Así que nada. Seguimos jugando. Y... Se va a cagar. Se va a cagar ahora. Vámonos. Vámonos. A ver si ajusto un poquito más a la línea. Ahí está. Fijaos cómo se puede ajustar perfectamente a la línea. Yo sigo con lo mío. Está como muy arriba el amigo. Y... Es hora del globo. Ojito que llega. Ojito. Mira qué épico. Toma paralelo. Sí, señor. ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! Se me ha olvidado pulsar el botón. Va a ser eso. Yo no le iba a hacer un... Un liftado invertido. No. Sino que se me ha pasado, tío. Se me ha pasado. Estaba pensándolo. Y... Como digo. Lo de... Lo de hacer dos cosas a la vez. Ya sabéis que me cuesta mucho comentar y jugar a la vez. ¿Vale? Así que no lo he hecho. Se me ha olvidado darle al botón. Pero bueno. Mira. Os voy a enseñar una cosa. Ya que el partido se pone emocionante. Voy a enseñaros que... Mira. Habéis visto que ha dado, ¿no? Pues yo no le he dado. Es porque hemos pasado muy cerca. Y el jugador propio le ha dado. Pero lo ha dejado en la red. Lo cual está muy bien, ¿no? Es una de las cosas que me gustan mucho de este juego. Mira, mira, mira qué ángulo. Mira qué ángulo. Otra vez. Ahí está. Para pillarle ahí el contrapié. ¡Ay, chaval! Polines, que soy tonto. Le he estado dando hacia atrás todo el rato. Por eso no he ido a por la bola. Porque le estaba dando hacia atrás. Lo siento. ¡Ah! Qué fallo más tonto, tío. Me ha igualado 9 en 9. Para nada quería ir yo a la izquierda. Parece que me he dejado y todo, ¿eh? Venga, vamos a intentar ganar. Que al final me gana el pringao este. Y no es plan. Vámonos. Ahí subimos. Ahí está. Y vámonos, chaval. Sí, señor. Que llega todo aquí, gofan. Madre mía. ¡Uf! Nos cuesta, nos cuesta. Fijaos qué detallaco, ¿eh? Mira, 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 mira. Potoma. Sí, señor. Y llega. Ahí ajustando los pasos a tope. Fijaos los pasos. Los ajusta estupendamente. Como buen profesional que es. Y vamos a intentar hacer un ace para terminar con ello. Casi bien. Pero bueno, hemos ajustado bastante la línea. Y hay un buen revés. Quería terminar con un revés y voy a intentar terminar con un revés. Me cago en todo. Bueno, vamos a subir a la red. Que llega. Vámonos. Sí, señor. Sí, señor. No ha llegado porque le ha ido por las piernas, pero muy baja. Y eso nadie, ningún tenista prácticamente puede pillarla. Así que genial. Hemos ganado. Fijaos cómo ha sonreído Federer. Cómo ha aplaudido el público. Todo emocionado. Y bueno, pues fijaos ahora. El público respetando con un silencio abismal. Para, bueno, simplemente respetando. Al contrario también, ¿no? No es plan de aplaudir mucho. Primer saque. Vemos ahí un poquito el porcentaje. Duración del partido. O sea, bestial. Seguiría jugando. Pero me daría una... Un cancercito. Pero no porque el juego sea una mierda. No, no, no. El juego es maravilloso. El problema es que llevo cuatro horas despierto. Y claro, tengo que dormir, ¿no? Porque llevo cuatro horas despierto. Así que, bueno, pues... Pues eso, ¿no? Me encantaría seguir jugando. Pero es que, guau. Es que no puedo más de mí. O sea, es que llevo despierto cuatro horas. No puedo más. Así que, bueno. Pues lo dicho. Volvemos. Espero que os haya molado. Como veis, la música está genial. No tiene copy, parece. Y bueno, eso también está muy, pero que muy bien. En fin. Lo dejamos aquí. Creo que ha sido un vídeo muy ilustrativo. Para que... Bueno, mi consejo es que compréis este juego. ¿Cuánto tiempo llevo? Ah, 50 minutos. Poco se me ha dicho. Creía que llevaba cinco minutillos. Pero sí, es verdad. He enseñado en la academia. He enseñado todo el juego completo. Así es el juego completamente. No os engaño para nada. El juego está perfecto. No tiene online. Ah, pero no pasa nada porque va a venir dentro de poquito. El juego está más barato de lo normal. No cuesta 70 euros. Me parece que cuesta 60 euros o algo así. Creo que no puedo mirarlo porque como ya lo he comprado, pues me parece que no puedo mirarlo. Pero yo que sé. O sea, es que... A ver. 60 euros que no cueste como otros juegos que suelen costar 70. Es más, os recomiendo que compréis la de 75 euros que yo no lo compré porque soy gilipollas. Que es una edición especial donde te viene otro jugador más. Lo cual pues está bastante bien. No me acuerdo de qué jugador, pero era una leyenda. Igual que tengo yo aquí a Gassi. Porque lo he reservado. Obviamente este juego había que reservarlo. No sé quién no lo ha reservado. Y al reservarlo pues te daban a Gassi. Como veis hay 5 jugadores más ahí abajo. Que bueno, pues se tendrán que colocar, ¿no? Supongo, digo yo. Uno es una leyenda. Que tendrá que estar ahí abajo. Y los otros 4 pues no sé quiénes serán. Supongo que Nadal, Djokovic. Todos estos que van a ir colocando. Además seguramente la lista se ampliará un montón. Pero bueno, ¿quién necesita más jugadores? Si por ejemplo en el modo carrera tienes Gassi en jugadores. Que es la leche junto con estos 30. Con estos 30. O sea que es brutalísimo. Lo dicho. Espero que os haya encantado este juego. Abajo en la descripción tenéis un link. Hacia un sitio para poderlo tanto descargar. En PC por 10 euros solo. Totalmente. Es que vamos, tira de precio. En Play 4, en Xbox, en Play 3, en Play 2, en Wii. En todas las consolas y plataformas. En PCP me parece que también está. O sea, en todas las plataformas. Menos en móvil. En móvil no está. Pero en todas las demás. Y en Game Boy no recuerdo. Ah no, en Game Boy Color no está. Pero en la As-Ban. En la As-Ban sí. Pero la As-Ban esa que no es la de la tapita. Esa fea. La SD no. La otra. La As-Ban... No sé. Es que ya sabéis. En Nintendo y sus políticas. Que es que se le va la olla. Pero bueno. Está prácticamente en todas las consolas. Así que bueno. Tenéis el descuento ese de 50 euros prácticamente. El cual os recomiendo. Sirve para todo... Para este juego en todas las consolas. Y os cuesta 10 pagos. Id a ese link. En serio. Muy bien. Pues prácticamente ya está. Creo que ya he hecho el vídeo más de estafa. ¿Me pagáis creadores del juego ahora o qué? En fin. Lo dicho. Espero que os haya gustado esta gracia de vídeo. Sigo opinando lo que opino de verdad. La verdad es que el juego es una puta mierda. Y está que sigue estando roto. ¿Vale? Pero puedes pasar bien. Si le pones imaginación. Sí. ¿Podría haber hecho un vídeo así? Sí. ¿Por qué lo he hecho justo al contrario? Y poniéndolo incluso peor de lo que es. Como habéis visto en la actualización. ¿Por qué no lo he quitado y tal? Porque el juego no se merece que se le ponga mejor. Simplemente. No lo merece. Igual que el Batman. Merece un respeto. El Batman Arkham Knight. O el Battlefield 4. Merece dentro que cabe. Un respeto. Pero sin olvidar de cómo fue al principio esos juegos. Pero merece un respeto por todo el trabajo que han hecho luego. Y todo el contenido gratuito que han hecho. Bueno, Batman no. Pero Batman ha sido un muy buen juego. Empecé luego. Pero eso. O sea. Las críticas negativas al principio se las tiene que llevar sí o sí. No es que dentro de dos años va a estar de puta madre. Me da igual. Ahora como está roto, ¿no? Pues hay que castigarlo. Y es así. ¿Vale? Un juego no te puede costar 70 euros. Cuando el personaje no va bien a por la pelota. Tú no le das para adelante y se va para adelante solo a por una dejada. Porque lo han hecho así. No tiene online. Que hay mucha gente que quiere este juego para el online. No tiene un... El modo carrera es súper aburrido. El modo multijugador. Perdón. Multijugador no. El de dobles no existe tampoco. Que es algo que me interesaba para jugar con mi madre. Y no puedo. Y prácticamente ya está. No hay más. El modo exhibición y todas las animaciones son muy idénticas. El público es prácticamente así como habéis visto de Soso. El juez es igual de Soso. Y ya está. Podría haber hecho este vídeo antes. Y hacer que la gente se lo compre. Y luego esa gente se arrepentiría. O hacer que no... O hacer e intentar llevar por el camino. Que yo creo que es el más acertado. De no comprar este juego. Primero porque no se lo merece. Y segundo. Porque la gente que se compraría este juego. Seguramente acabarían odiándolo. Y tampoco es plan. Así que esperad a que esté bien. Y ya lo compraréis. En fin. Espero que os haya gustado. Ya me decís en los comentarios si os ha molado. Que pensáis de la diferente... Lo que podéis encontrar en YouTube. ¿No? Las diferentes sensaciones del YouTuber que puede tener de un juego. Pueden ser ciertas. Pueden ser inventadas. Las mías han sido totalmente inventadas. ¿No? Estos 50 minutos. Aún así. En algunos momentos. Porque no lo he podido evitar. Se ha notado pues la picardía. ¿No? Se ha notado ahí que no lo decía en serio. Pero... Ey. Si me pongo serio a decir las cosas bien. Y no lo exagero. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Colaría o no colaría? Colaría perfectamente. ¿No? Pues eso. Solo digo eso. Yo intento siempre mostrar la realidad. Mi realidad. Eso también es verdad. Si veo algo que está mal. Lo digo. Si veo que algo a mí no me gusta. Es que no soy capaz de no quejarme. ¿Vale? No soy capaz de subir este vídeo sin decir esto último al final. Que es lo que pensaba hacer. Pero es que no soy capaz de no decirlo. ¿Vale? Por si alguien todavía no se ha enterado del principio. Lo dicho. Espero vuestros comentarios para que opinéis y me digáis qué os parece este vídeo al respecto. Si... No sé. Vuestra opinión. Que siempre es muy interesante. Y nada. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Creo que ahora en serio. Creo que así más o menos se ha podido ver el gameplay. Algo visual. Pero no se ha visto la jugabilidad. La jugabilidad uno la siente. El sentir es muy complicado de decir. ¿Vale? Así que hasta que no juegas un juego no puedes decir si es bueno o malo. El The Order 1886 es un juego malo. Está muy mal. En muchos aspectos. Y yo lo he jugado dos veces porque la jugabilidad me ha gustado. Y aún así es un juego que está malo. Lo compré yo en su día por 30 euros cuando salió. Haciendo ahí unas estratagemas y tal. Y bueno. Pues es lo que merecía ese juego. 30 euros. Por eso no me gasté los 60 que costaba. Y lo subí al canal. En latino. ¿Por qué? Porque me lo compré así por 30 euros en latino. En fin. Me vuelvo a despedir. Muchísimas gracias por el apoyo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.